Bienvenido, doctor. Gracias, Chiqui. Gracias. Un placer. Siéntese. Bienvenido. Quien pueda. Gracias por tener en el canal. Oye, este es un procedimiento bastante fuerte, pero ¿puede implicarle para ella consecuencias de alguna manera? Definitivamente. Aquí estamos lidiando con varias situaciones. Por ejemplo, volvemos a tocar el tema de empujar la cirugía plástica sobre los límites. Lo otro, las consecuencias que después tenemos que mitigar. Por ejemplo, tenemos 22 libras el frente cuando el cuerpo humano no está diseñado, Chiqui, para eso. Por lo tanto, trae afectaciones para la columna, para la columna cervical, para los nervios cervicales, afectaciones a los hombros, a la movilidad de los miembros superiores y no solo eso, sino también la deformación del seno como tal. Kerry, ¿tú tienes una pregunta? Doctor, vemos ahora muchos casos de explantación mamaria. ¿Es posible que después del retiro de las prótesis podemos implantar nuevas prótesis? Hay dos opciones. Dependiendo del tejido mamario existente, podemos hacer explantación y breast lift sin implante, en algunos casos, la mayoría de los casos. Y si la persona solamente tiene piel, tiene carencia de tejido mamario o ha tenido varias operaciones y este ha sido removido, en ese caso usamos unas prótesis nuevas, más pequeñas, pero ayudamos a reconstruir esta escena y que, por supuesto, luzca moderno y luzca más juvenil. Oye, doctor, quería...